¿No se cansan de robar acaso a un presidente de la República? ¿Qué va a hacer usted que ha visto a su gabinete convertirse en una guarida de vulgares delincuentes que cada 24 horas nos sorprenden con el robo de mascarilla o con el robo de puntas para nuestros muertos o con el robo en kits de alimentos para que la gente no se muera de hambre? ¿Se está dando cuenta en dónde nos están robando? ¿Usted qué tanto se ha llenado la boca hablando de corrupción? Porque veamos qué es lo que ha dicho. Decía usted en mayo del 17, recién estrenadito, de la manito con Rafael, que habría una cirugía mayor a la corrupción, pues el cirujano le ha puesto anestesia. Decía usted en septiembre del 17, no sigan defendiendo a los corruptos, pues si lo dice usted, que es el que da las gracias a los acusados de corrupción en cadena nacional. ¿Se comprometía usted a ir contra los corruptos en septiembre de 2018? Y ese mismo mes le decía al parlamento que aprobara una ley de anticorrupción. Luego en diciembre del 2018 decía que estaba espeluznado con la corrupción calopante del gobierno de Correa, que es lo que le gusta decir. ¿Está espeluznado ahora con la corrupción de su gobierno, Lenin? ¿O todavía no la ve? ¿O va a esperar como esperó antes que pasen 10 años para darse cuenta que estaba rodeado de ladrones? Decía usted que crearía una Comisión Internacional Anticorrupción en febrero del 2019, que de eso naranja no ha servido para nada. Decía usted en febrero del 2019, también en un tuit, que los prófugos y corruptos tiemblan ante mi lucha exitosa contra la corrupción. ¿Se atreve a llamarla exitosa todavía? ¿Todavía de verdad cree que es exitosa su lucha anticorrupción cuando le roban cada semana en su cara en mitad del dolor y la tragedia? Decía usted, caiga quien caiga este mes, el 3 de mayo. Decía usted, quien se enriquece en momentos de emergencia es un miserable ayer por la noche. Pues entérese, Moreno, está rodeado de miserables, está rodeado de ladrones. Y usted me dirá que no es fiscal ni juez. Y ya sabe que le voy a decir que usted tampoco es presidente, porque un presidente de verdad no permite estas mamas rachadas en un gobierno. Dejen de robar.